¿Qué tal amigos de YouTube? Soy el profe Carlos y el día de hoy te quiero platicar de factores primos de un número. Vamos a dar inicio a este gran video y esperando ese dato grado. Factores primos. Se llaman factores primos a la multiplicación de dos o más números primos, que dan como resultado el número original. Vamos a ver algunos ejemplos, pero antes de ver los ejemplos vamos a recordar que el video anterior hablamos de los números primos. Los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir entre sí mismo y la unidad. Ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, etc. Vamos a hallar la descomposición en factores primos del 168. ¿Qué tiene el 168? El 168 tiene mitad. Mitad de 168 es 84. ¿El 84 tiene mitad? Sí, es 42. ¿El 42 tiene mitad? Sí, 21. ¿Pero el 21 ya no tiene mitad? ¿Tendrá tercera? Claro que sí. Tercera de 21 es 7, pero 7 es un número primo, entonces tiene séptima y me queda 1. Por lo tanto, al multiplicar 7 por 3, 21 por 2, 42, por 2, 84 y por 2, 168. Me da la misma cantidad que al multiplicar los factores primos. Lo puedo poner así o de esta manera, 2 por 2, por 2, por 3, por 7. O al igual, tengo 3, 3, 2, por 3, por 7. Por eso lo puse al cubo, porque tengo 1, 2, 3, que me indica esto, por 3, por 7. Vamos a analizar otro ejemplo, ahora el 144. ¿Qué tiene el 144? El 144 tiene mitad. Mitad de 144 es 72. Mitad de 72 es 36. 36 tiene mitad, que es 18. Y el 18 tiene mitad, que es 9. Pero el 9 tiene tercera, que es 3. Y el 3 tiene tercera, que es 1. Por lo tanto, 3 por 3, 9, por 2, 18, por 2, 36, por 2, 72, por 2, 144. Los factores primos me dan la multiplicación y me da 144. O lo puedo poner como 2 por 2, por 2, por 2, por 3, por 3. O, de la igual manera, 2 a la 4, por 3 al cuadrado. Analicemos ahora la descomposición del 400. ¿Qué tiene el 400? Mitad. Mitad de 400 es 200. Mitad de 200 es 100. Mitad de 100 es 50. ¿Tiene 50 mitad? Sí, que es 25. Pero 25 tiene quinta. Quinta de 25 es 5 y tiene quinta y es 1. Multiplicamos 5 por 5, 25, por 2, 50, por 2, 100, por 2, 200, por 2, 400. Entonces me da el resultado. O también lo puedo poner como 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 5, por 5, o al igual 2 a la 4, por 5 al cuadrado. Tengo otro ejemplo más, 504. ¿Qué tiene el 504? Mitad. Mitad de 252. Mitad de 252 es 127. Mitad de 126 es 63. Pero 63 ya no tiene mitad, tiene tercera. Tercera de 63 es 21. 21 tiene tercera, es 7. Tiene séptima y es 1. Por lo tanto, al multiplicar 7 por 3, 21, por 3, 63, por 2, 126, por 2, 252, por 2, 504. O también lo puedo poner como 2 por 2, por 2, por 3, por 3, por 7. O 2 al cubo, por 3 al cuadrado, por 7. Voy a descomponer 196. 196 tiene mitad. Mitad de 196 es 98. Mitad de 98 es 49. Pero 49 tiene séptima. Que es 7. Séptima de 7 es 1. Por lo tanto, me va a quedar 7 por 7, 49, por 2, 98, por 2, 196. O me va a quedar como 2 por 2, por 7, por 7, o 2 al cuadrado, por 7 al cuadrado. Vamos con otro ejemplo más. 169. ¿Qué tiene 169? 169, pues no tiene mitad, ni tercera, ni quinta, ni séptima, ni onceava. Tiene treceava. Treceava de 169 es 13. Tiene treceava y me queda 1. Por lo tanto, me va a quedar como 13 por 13, 169. O al igual 13 por 13, o 13 al cuadrado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. ¡Suscríbete y comparte! ¡Suscríbete y comparte!